La regla de los 3 segundos, voy soltando suave el embrague, 1, 2, 3, lo suelto totalmente y recién acelero, dale? Y lo mismo, ahí llega a 2000 revoluciones, segunda y mantenés el carril, genial, muy bien. Ahora vas a señalizar, tenemos un obstáculo y te cambias al carril del medio, genial, muy bien. Ya llegamos a 2000 revoluciones, tercera, acordate al centro y arriba, listo, mantenemos este carril y no va, bien, bien alto, ya viste que aquel puso baliza, señalizo yo que voy a hacer, señalizo porque tengo un autotrap, cambio un poquito el carril y vuelvo, muy bien, por qué? Porque en la próxima vamos a girar a la izquierda, así que bueno, no vemos gente... Esa parte roja que está atrás, es como la valla que la tenés que dejar en el respaldo, si, ahí está bien, no? Eso es en el respaldo, esa valla, si, si vos lo ves desde ahí, está bien? Yo siento que se me paseó un poquito. Bueno, acomodalo, vos es la que tenés que ver, pero esa parte, esa parte de la hoja, esa parte, esa... Ahí está, no? Listo, ahí está, eh? Con el respaldo, descaso, si tienen baúl, cola con cola, y ahí va, vamos a ver, entonces despacito, sin el freno, eh? Mirás allá el otro auto, ahí ves, ves que lo viste? Ahí haces uno y dos, te acordás? Uno, dos, y nos vamos hacia atrás, dale, hasta que este espejo quede con esta parte roja, dale? Dale, 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 que tiene que llegar, eh? Dale, ahí está? No, todavía no llegó, ves? Que le falta, dale, para atrás, así como vas, dale, dale, ahí está, ves? Y ahí girás toda la dirección para allá, eso, y ahí va, y ahí va estacionando, eh? Mirá, ves, despacito, ves? Ves cómo vamos estacionando, mirá, ves? Ves? Cuando lo veas paralela, ahí frenás, mirá el otro auto atrás, estamos en el centro, uno y dos, y listo, ya ahí quedó estacionado, de 10, porque hiciste bien los cálculos, eh? Quedamos bien estacionados, bien, eh, de prima, eh? Bueno, salimos, el otro auto, bueno, se acuerdan cómo es para salir y no tocar el auto de atrás? Como no tengo sensores, ves? Es darle, hasta que, ves cómo vamos quedando sin, sin, no gire la dirección, por eso hay que tener la dirección derecha, dale, corregila la dirección. ¿Te acuerdas? Hace todo para un lado, eso, una vuelta, dos vueltas y listo, vamos derecho, eh? Ves? Ves que todavía tenemos capó del auto, ves? Ves que tenés capó, ves cómo vamos perdiendo, bueno, hasta ahí podemos avanzar, más no, porque ya nos quedaríamos, ves? Ves? Ya lo chocaríamos, por eso que se vea capó ahí, eh? Listo, ahí giramos y ya sale, eh? Y ahí sale el auto, eh? Miramos que no viene nadie, señalizamos, muy bien, y salimos, eh? No viene nadie y no vamos, y lo incorporamos por la vía derecha, exacto. Pasa el espejo como los conos y nos vamos, dale? Bien. Muy bien. Porque estas líneas, que siempre hablo con, bueno, anteriormente estuvimos con Nadia, es, ves las líneas esas, esas líneas que están ahí, es para que vos acomodes el auto con una ruedita, para que tomes referencias, ¿me entendés? Entonces, como podés ver, ya están alejados de los autos, ¿me entendés? Entonces, no, 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 si no hay líneas, tengo que dejar por lo menos dos metros y recién girar. En este caso, nos ayudamos con las líneas que tenemos pintadas. En primer lugar, lo puedo ver con el espejo, como ahí podés observar, le tenemos que dar un poquito hacia adelante, y este que quede en línea de ahí. Cuando hay un auto, mirá, lo vamos a hacer junto con el taxi que está bien estacionado, vale hacia adelante y vas a ver que vamos a tomar referencia tanto de las líneas como de un auto, ¿ah? Dale, seguí, dale, muy bien, eso, muy bien, dale, dale. En este caso, mirá, no, en este caso vamos a usar la óptica de este taxi, ¿ah? Vamos a hacer cuenta, vamos a usar de las dos maneras, ¿me entendés? Ahí sería para estacionar en el otro, pero yo quiero estacionar al lado del taxi, ¿vale? Bueno, mirá, los ciclistas también tienen ciclovía y se mandan por acá, ¿eh? Bueno, también hay que tener mucho cuidado eso, ¿eh? Bueno, vamos a buscar la óptica esa que quede en la parte de la cola del auto, ¿ah? Dale, seguí avanzando, vamos a hacer cuenta que estamos estacionando pero sin líneas, ¿vale? Dale, y hálate con la óptica, la óptica de ese auto, que quede en la cola de la Meri. Dale más adelante, en la cola, no, no, en la cola, sí. Dale, dale hasta que quede ahí. Ahí, eso, ¿ves? Y mirá, como el taxi está bien estacionado, coincide con eso, ¿eh? Entonces ahí girás toda la dirección y vamos a entrar, ¿eh? Dale, girás toda la dirección, ¿ves? Queda pisando ahí, con las líneas esas. Esto es, ¿ves? Con las líneas. Y ahí vas a entrar, al lado del taxi. Entonces vas a girar toda la dirección, muy bien, estar mirando ese espejo. Una vez que lo veas en paralelo, dale, 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 mirá, dale. Mirá qué bien que va quedando. Ahí frenás, ¿y qué hacemos? Uno y dos, y nos vamos hacia atrás, ¿vale? Y nos vamos hacia atrás. Eso, y ahí vamos quedando, ¿ves? Y ahí embrague, freno. ¿Ves? Le dales hacia atrás hasta que toque la ruedita allá, ¿ves? Dale. Que toque suavemente, y ahí está, ¿ves? Y ahí quedamos estacionados al lado del taxi, que está bien estacionado él también con las líneas. Y nosotros también con las líneas, ¿ves? Bien, Anto, ¿ves? Eso es 45, y ahí vos te guiaste con el taxi, ¿no? O sea, y también como el taxi estaba bien estacionado, te pudiste guiar poniendo la rueda ahí, o sea, la cola, la meria ahí, para girar así, ¿vale? Claro. Bueno, vamos a salir, muy bien. La verdad, te felicito, re bien estacionada, Anto. Este, a ver, ¿te animás en la solita o desde afuera? Yo te voy a ver. Miren qué bien que estacionó, es una genia. ¿Ves? Para que puedan abrir la puerta a los autos. Vamos, salimos. Re bien estacionada. Dale, para adelante. Endereza la dirección, muy bien. Y dale hacia atrás hasta que la deje al taxi con la cola de la meri, ¿vale? Eso, endereza la dirección, dale. Guíate con el espejo para hacer pisar esa línea la rueda, o ahí. Eso, listo, muy bien. Y ahí giras toda la dirección. Ve, ahí queda con la óptica. Eso, dale hasta que se ponga paralela. Dale, 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 dale. Dale, dale. Y ahí, uno, dos, y te vas derecho, ¿eh? Y te vas derecho. Listo, eso es todo. Una genia. Y ahí te vas, ¿ves? Muy bien, muy bien. Y ahí está. Y ahí está, al lado del taxi. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bien, Anto. Listo. Nos vamos. Una genia, ¿eh? Dale, dale, dale. Dale que quede allá, la parte de atrás de la meri, en esa, ¿vale? En la óptica, esa, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Entonces, ahí queda, ¿ves? Allá, ¿ves? En la primera óptica. ¿Listo? Lo mismo que en 45, la óptica, allá, ¿ves? La última óptica de aquel auto, ¿ves? Ahí quedó. Ahí quedó, ¿no? Cola, la cola con la última parte del auto, ¿ves? Sí. Sí, ¿no? ¿No? Allá, ¿ves? Se me dificulta. Sí. Bueno, ahí, ¿ves? Ahí, ¿ves? Queda con la cola del auto, ¿ves? Ese auto, ¿ves? Listo. Vamos, ¿ves? Y ahora... Claro, y ahí está la línea pisando, ¿ves? La línea esa. Y ahí gira toda la dirección. Déjala, déjala, déjala. Déjalo que ingrese. ¿Ves? Mirá, ¿ves cómo vamos ingresando? Mirá, ¿ves? ¿Ves? Ahí frenás. Y ahí, ¿qué hacemos? Uno y dos y te vas derecho. Porque esta no es 45, es derecho. ¿Ves? Y te vas derechita, ¿ves? Derechita hacia atrás, mirá, ¿ves? Una campeona, ¿ves? Dale, dale, dale. Y ahí, un poquito más, o sea. Claro, que llegue hasta el cordón. Suavecito, ¿ves? Dale, dale, dale. Suave, que toque el cordóncito, ¿ves? Para que quede bien estacionado el auto. Ahí tocó, listo. Y ahí queda, ¿ves? Se tiene que sentir que toca. Claro, un poquito. Y ahí quedamos bien, ¿ves? Quedamos adentro de las líneas, ¿ves? Yo puedo abrir tranquilo la puerta sin golpear la otra, ¿ves? 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 Línea y quedó bien. Entonces, misma referencia que 45, la cola Lameri, o allá, en la parte del auto, ¿no? Ahí, ¿eh? Giras todo. Y cuando ves que la línea quedó paralela, uno y dos, y me mando derecho, ¿listo? Bueno, salimos. Ahora, para salir es lo mismo. No puedo salir ahí nomás y voy a pasar como los conos. Por eso es importante las prácticas de los conos. Y para salir es que pase el respaldo, como hacemos los conos, el espejo y el respaldo. Derecho. Salimos derecho, sin hacer nada. Derecho, ¿eh? Pasa el respaldo y recién giro. El respaldo este, ¿ves? Y ahí giro, ¿ves? Y ahí nos vamos. Bien, ¿eh? Y nos vamos. Vamos. Muy bien. Bien, Anto, ¿eh? Primera vez que lo hiciste en... Vamos, de nuevo. Eso, ¿eh? Pasa el espejo. Nunca había hecho cono ella, ¿eh? Y ahí, ¿ves? Rectificamos. Y ahí va, ¿ves? Pasa acá. Y empezaba a rectificar. Eso, ¿ves? Para ir. Eso, ¿ves? Y otro, ya es buenísimo porque aprendés, ¿viste? El tema de girar el volante. El volante. Eso, ¿ves? Es muy bueno. Miren, allá el charco, ¿ves? Vamos a hacer la U. Le creció los pelos, ¿ves? ¡Qué grande ese charco! Le voy a pedir la receta. Porque yo también... Le voy a pedir... ¿Viste que tiene... Le creció pasto, ¿ves? Bueno, bien, bien. Bien, Anto. A ver, primera vez que hace los conos. Mirá, ¿ves? Mira. Tremendo, ¿ves? Mira. La técnica de pasar espejo y ya hacer una vuelta y ir mirando. Y así podés estar toda la tarde pasando conito. Bien. Porque ya una vez que le aprendés, ya está, ¿ves? Listo. Muy bien. Ok. Y bueno, ahora la vamos a ver a Anto. Desde acá, desde arriba. No se vaya a caer de un chango, ¿ves? De ahí, del banquito ese. No, no, no. Entonces ella lo que va a ver es el ángulo que tenemos pintado ahí. Va a ser uno y dos. Y se va a venir a acercar esa valla, que puede ser un auto. En este caso es esta valla, esa la acerca. Y ahí gira toda la dirección. ¿Ves? Estamos desde acá, desde la platea, observando. De examinadores. Y va quedando muy bien. Miren, ya pisó. Muy bien. Frena, hace uno y dos y listo. Uno, dos y ya está. Chango, no se vaya a caer. Por favor, no se mueve. Eso mueve. Y ahí va. Queda pisando, como pueden ver. Listo. Muy bien. Salimos. Muy bien. Una genia. Genia, ¿eh? Y ahí se va, ¿eh? Muy bien. Como pueden observar, está pisando todo. También tiene la línea esta. Y siempre dejar la distancia de los 20 centímetros a 30. Para que la escobita pase. Y para que ustedes puedan girar bien la rueda al salir. Porque si no... Y ella está ahí en bajada encima. Porque ella va a rendir en una comuna donde tiene una bajada. Y está acá, estamos trabajando en esta bajada. Así que hay que trabajar mucho. Bien, Anto, ¿eh? Entonces...